No es un triunfo más, la verdad que yo creo que la permanencia ya la habíamos obtenido el partido anterior. Es difícil, o sea, no es difícil porque somos jugadores profesionales, pero cuesta enfrentar un partido así cuando a lo mejor ya has cumplido el objetivo. Creo que eso es algo a destacar, que el equipo compitió, jugó como si se estuviera jugando la permanencia en ese partido y obtuvo los tres puntos que, como tú dices, a lo mejor no alcanza, es muy difícil porque no dependemos de nosotros, dependemos de que se den muchos resultados, pero sí es importante seguir sumando para el próximo año. Creo que es vital, así como el campeonato del año pasado fue el colchón para tener la tranquilidad para jugar este torneo, pues me parece que sumar más puntos significa también agregarle y no empezar tan abajo peleando la permanencia. Así que es un partido muy importante para nosotros, lo vamos a tomar con la seriedad que hemos enfrentado todos los partidos del campeonato y vamos a ir a tratar de obtener los tres puntos. Bueno, ellos están peleando absolutamente casi lo mismo que nosotros, ellos ya, como tú dices, han logrado la permanencia, van a querer también ganar el partido porque están de local, porque están con su gente, porque también van a querer sumar para el torneo que viene. Entonces, bueno, vamos a luchar los dos equipos por tratar de ganar el partido. Y por los tres puntos que obviamente nos van a servir para, como te decía anteriormente, para tener un mejor, como dicen, cuociente, coociente para el próximo año.